El fiscal habló Tamara Petinato, Javier. Así es, porque después de que se viralizara el video de ese almuerzo con cerveza incluida y coqueteo incluido en la casa de gobierno, ella desapareció de los medios en los que estaba trabajando. Vimos, ayer mostramos unas fotos en Comodoro Rivadavia junto a su pareja y ahora recurrió a las redes sociales para hacer un extenso posteo. Vamos a leer algunos fragmentos, ¿no? Donde cuenta que en los últimos días fue víctima de una campaña de hostigamiento producto de la publicación de un video de carácter privado en el que aparece filmada con el expresidente Alberto Fernández. Recordemos, ese video de carácter privado fue grabado por el presidente de la nación en el despacho presidencial con su teléfono y con clara conciencia de parte de ella de que estaba siendo grabada. Después, dice que, aclara, ¿no? Con respecto a, bueno, dice que está recibiendo intimidaciones y demás a través de las redes y por mensajes directos. Dice, quiero aclarar que las imágenes corresponden a un almuerzo que tuve con el expresidente luego de realizar una entrevista en Casa Rosada en el marco de un trabajo documental para la televisión china sobre las relaciones en ese país, de ese país, perdón, con la Argentina en enero del año 2022. No había restricciones sanitarias en ese momento. Claro, en enero del 2022 no había restricciones sanitarias. Sí las había en octubre del 2020 y en marzo del 2021, cuando también está registrado que fue a casa de gobierno, y en junio del 2020 en Olivos, cuando fue con Yanira Venturini, su amiga. O sea, no vuelve, sigue sin hacer aclaraciones respecto al motivo de esas tres visitas que están registradas. Esto es un material que mostró nuestro compañero Bruno Yácono. Sí. Dice, bueno, resulta que, dice, no es una obviedad que están desviando el foco de atención, resulta que una denuncia por violencia de género se tapa con más violencia contra una mujer. En realidad hay que aclarar también que la denuncia de Fabiola Yáñez de violencia, de violencia psicológica, incluye estos videos, incluye las imágenes que ella recibía y que descubría de su pareja con otras mujeres. Ella, Fabiola, dice que esto es violencia psicológica contra ella. No se está tapando la denuncia de violencia, sino que se está ejemplificando, Fabiola está ejemplificando con estos videos, la violencia de la que ella era víctima por parte de su pareja. Bueno, vamos a seguir con este...